Bienvenidos una vez más a otro episodio de AirMigBikes. En el video anterior, vimos cómo centrar y darle mantenimiento a nuestro ring. Si no lo has visto, te dejo el botón acá arriba para que lo veas. Recuerda suscribirte y darle click a la campanita para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos. En esta ocasión, veremos cómo parchar la cámara y también cómo saber la vida que le queda a nuestras llantas. El video está seccionado por si quieren ver alguna parte en especial. El índice se encuentra en la descripción. ¿Cómo parchar la cámara? Bien, esto es algo que todos debemos saber sí o sí, porque si se te poncha la llanta, es importante que puedas repararla para regresar a casa en la bici, ya que según las leyes de Morphe, nuestra bicicleta fallará justo cuando estemos más lejos de casa en el instante en que más necesitemos llegar. Y créanme que esto es cierto. Entonces, es fundamental este conocimiento para no quedarnos varados a medio camino. Malditas leyes de Morphe. Entonces, nuestro primer paso será inflar nuestra cámara. Puedes usar cualquier bomba de aire o compresora. Después, identificaremos el hoyo que tenga nuestra bicicleta. Cuando son aberturas grandes, como en este caso, son muy fáciles de identificar, pero existen micropiquetes que a veces no son tan fáciles de identificar. Y para eso tenemos algunas formas de identificarlos. El infalible es llenar algún recipiente con agua. No es necesario algo grande. Con que pueda entrar parte de la cámara será suficiente. Metemos nuestra cámara y donde empiece a sacar muchas burbujas será donde se encuentra el agujero. Ahora, si no estamos en casa y no tenemos algún recipiente con agua a la mano, podemos identificarlo con la mano. Pasando lentamente por toda la cámara a nuestra mano y donde sintamos la corriente de aire, ahí es. Otra opción es mediante el sonido. Pasando la cámara por tu oreja, escucharás ese particular sonido. O también podemos pasar la cámara por nuestra boca o nariz y de inmediato notaremos la corriente de aire. Esto porque es un área muy sensible. Una vez que encontremos el agujero, podemos marcarlo con alguna pluma. Después, tendremos que limpiar el área. Si la mojamos, tendremos que secarla con un trapo. Y regularmente los parches siempre traen un cuadrito de lijan o incluso muchas personas usan una lima. Y en otros casos, los parches traen una tapa con picos que ayuda para lo mismo. El objetivo es dejar medio rugosa el área para que el parche pueda agarrar mucho mejor. Ahora, existen varios tipos de parches. Tenemos estos que son los recortables, que es como un parchesote y necesitas de unas tijeras para recortar tu parche al tamaño que desees. Yo no recomiendo nada estos parches porque me han salido muy malos. Casi siempre se despegan. Y eso que he probado varios tipos y varias marcas, y todas han fallado. Además de que no todo el tiempo cargamos con tijeras. Entonces sí, yo los descartaría por completo. Existen también estos clásicos de caja amarilla, marca Thumbs Up, que son muy buenos y baratísimos. Traen un poco de pegamento por sí mismos y un tubo de cemento para que se adhieran muy bien. Son los que yo recomendaría sin duda. Y existen estos otros que no tengo la muestra a la mano, pero son estos circulitos que simplemente se despegan y estos contienen suficiente adherible en ellos para sellar sin necesidad de colocarle cemento. Estos son más caros, cuestan como 50 pesos o alrededor de 2-3 dólares y solo trae 3 parches. Yo los usaría solo en casos de emergencia donde requiere reparar rápidamente la bicicleta. Y bueno, regresando a la cámara, lo que haremos ahora será colocarle el cemento. Tiene un piquito del otro lado de la tapa para abrirlo y se lo colocamos. En mi caso lo apreté de más y salió demasiado. Pero basta con una cantidad pequeña que cubra toda la superficie que abarcará el parche. Es importante abarcar un área más grande que el parche para que peguen bien los extremos. Es decir, si nuestro parche mide esto, tendremos que abarcar todo esto con el cemento. Si no lo hacemos, a veces se llega a despegar de las orillas. Después, con cuidado despegamos el aluminio del parche y le aplicamos también tantito pegamento al parche. Dejamos secar unos momentos, depende del cemento. En este caso, este cemento secó demasiado rápido. Yo lo dejé alrededor de 40 segundos, pero algunos tardan un poquito más en secar. Una vez seco, colocaremos el parche y lo apretaremos muy bien con nuestros dedos. La parte central del parche debe ir justo en el agujero. Lo apretamos muy muy bien con nuestros pulgares. Supongo que por eso se llama thumbs up. Y ahora debemos apretar así por unos minutos. Pero a mí me gusta más usar una prensa y ponerle algo que abarque en su totalidad el parche. En este caso, uso esta tapa de un garrafón. Lo apretamos y dejamos secar alrededor de 3 a 5 minutos. La prensa no es indispensable, pero da muy buenos resultados. 5 minutos después. Y bueno, una vez que hayan pasado unos minutos, retiraremos la prensa y rectificaremos que nuestro parche funciona. Esto se puede hacer de igual manera con agua. Lo sumergimos y no deben salir burbujitas. Hacemos un poco de presión en nuestra cámara y si no salen burbujas quiere decir que nuestro parche se lló bien. Otra manera de rectificar, aunque un poco más larga, es inflarla y recordar más o menos cuánto la inflaste. La dejas allí un par de minutos en lo que reparas otra cosa. Y si la cámara no se ha desinflado en ese tiempo, es porque el parche quedó bien pegado. Ahora, pasando a la llanta, para determinar si está en buen estado, deberemos revisar que su figura no esté tan desgastada. Lo primero que checaremos será que no esté tan desgastada la figura de la llanta. En este caso, como son de montaña, son tacos. Y estos ya estaban medio desgastados, porque si se fijan, ya tiene un poquito rebajados los tacos, a diferencia de la negra que tiene los tacos más enteros. Aún así, nuestra llanta aún tiene vida para recorrer otros kilómetros. Checar que no esté cuarteada la llanta. Este es otro detalle importante, ya que cuando la llanta está viejita o ya tiene mucho uso, le empiezan a salir como grietas y estas con el tiempo se pueden agrandar y llegar a abrir. Entonces, cuando notes que le salen grietas a tu llanta, ya es hora de cambiarla. En este caso, esta llanta no sufre de ese problema, por lo tanto, tiene palomita. Checar que no esté tan delgada la capa. Otro detalle importante es checar que la llanta no esté tan delgada. En particular, en este estilo de llantas con tacos, no suele pasar tanto, porque los tacos ayudan a que no se desgaste la pared interna de la llanta. Pero en llantas que son más lisas, suele notarse más. Entonces, hay que checar con nuestros dedos que no esté tan delgada la llanta, ya que mientras más delgada está, es más susceptible a ponchaduras fáciles, como un banquetazo, caer en un bache o que se le entieren objetos punzocortantes. Y esto aplica también cuando compras llantas nuevas. Tienes que revisar que tenga una capa más o menos gruesa para que no se te ponche con facilidad. Al igual que como lo haces con tus tenis, que revisas que la suela no esté tan delgada cuando compras unos nuevos, bueno, de igual manera funciona con las llantas. Corroborar que no tenga ningún hoyo. Si lo tiene, pegarle un parche. El siguiente punto es ver que no tenga ningún hoyo. Les voy a hacer la demostración. Cuando se entierra, por ejemplo, un cristal o algo grande como un clavo en la llanta, suele perforar tanto la llanta como la cámara. Esto hará que se le abra un agujero a ambas. Entonces nosotros al momento de parchar la cámara, tendremos que parchar también la llanta por la cara interna del lado donde fue penetrada. Esto porque a veces la cámara llega a salirse por ese agujero y se puede llegar a pellizcar, provocando que se te vuelva a ponchar al poco rato. Entonces hay que parcharla como a la cámara, no con tanta minuciosidad, pero igual hay que limpiar, colocar tantito cemento y pegarla. En este caso solo usé este parche de ejemplo y no le puse nada. Solo es un ejemplo para que a mí me entiendan. Checar que no estén salidos los alambres. En la mayoría de llantas, casi todas tienen alambre alrededor de ambos lados. También existen llantas sin estos alambres, pero son en menor cantidad. Obviamente ese alambre está cubierto con caucho para que no pique en la cámara, pero por ejemplo en esta vemos que ya está despegada del alambre y en este caso ya no sirve para nada. Así todos los demás puntos que vimos estén al 100, si está rota de aquí ya no sirve. ¿Por qué razón? Pues porque la cámara puede salirse por ahí e inflarse como un chicle y obviamente explotará mientras vas pedaleando, dejando irreparable la cámara ya que suelen ser hoyos muy grandes y ya no llegan a quedar las cámaras. Conocí a personas que solían coser las llantas cuando les pasaba eso y les duraba un poquito más de tiempo, pero yo en lo personal no lo recomiendo para nada. Entonces hay que revisar ese detalle en las llantas. Con cuidado ya que yo me corté revisando esa parte con algún cacho de la llanta. Eso es todo por hoy, espero que les haya gustado este vídeo. No olviden darle like, compartir, suscribirse y comentar acá abajo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!